Muy buenas noches, soy Carlos Enrique Castro Marín, presidente de la Fundación Comunal del Barrio La Graciela. El domingo en la noche tuvimos una afectación bastante grande en nuestro barrio, producto del fuerte aguaceo. Afectación que nunca en nuestro barrio había sucedido. Se inundaron alrededor de 30 viviendas, 30 casas, donde tuvieron una afectación de sus enseres. Esta inundación fue producto de las aguas lluvias, porque Centro Aguas construyó un bosque pulver, que pasa por la carrera 26 y desahoga en el barrio La Trinidad por la calle 15A. ¿Pero qué sucedió? Que fue tanta el agua que el bosque pulver no aguantó y unas de las alcantarillas se destaparon y ahí vino la inundación del barrio La Graciela. Nunca había sucedido. Pero lo lamentable es que se llamaron a los organismos de socorro como bomberos, como gestión de riesgos y no tuvimos respuesta. Nadie nos vino a colaborar. Si no fuera por la unión de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, que todos salimos con escobas, con baldes, a destapar los humideros, las alcantarillas, hubiera sido de una mayor envergadura esta afectación. Darles gracias a la comunidad que salió a unirse para que todos nos favoreciéramos de esta unión y no que hubiera pasado a mayores. Darles gracias a ellos y en especial a...